Culebra, ven Culebra Ven Culebra, ven Culebra Ven Culebra, ven Culebra Ven Culebra Ven el mejor, ven la Culebra Hoy yo le canto el amor Hoy yo le canto el amor Porque estoy enamorado La mujer que más quiero Hoy la tengo dominado La mujer que yo más quiero Hoy la tengo dominado ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! 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 ¡Venga!